El presidente del PNV, Andonio Ortuzar, dijo que Biddu ha caído bronca y sectarismo y que los donostiarras se merecen otra ciudad. No solo es una prioridad para el PNV de Donostia o del de Ripuzkoa, es una prioridad para todo el PNV. Ya hemos visto a dónde nos llevan los experimentos. Con cuatro años de experimento ya vale, ¿verdad? Ortuzar ha pedido una oportunidad a los donostiarras para llevar a cabo ese cambio. Un cambio que, según el Epo Goya, solo puede proteger el PNV. Es un grito el que la gente nos traslada, de necesidad de cambiar esa forma de hacer las cosas. Ahora más que nunca, la única alternativa que existe, la única alternativa real que puede, en este momento, propiciar un cambio en esta ciudad, la representa el Partido Nacionalista Vasco. El candidato González ha referido a las encuestas que colocan a su partido en primera posición. Dice que no se las cree, pero se fija el objetivo de hacerla realidad. El candidato González ha referido a las encuestas que colocan a su partido en primera posición. ...